Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como habéis podido leer en la descripción del título del vídeo se trata de un vídeo sobre las figuras de Dino Ray o Dinosaur King como se le conoce en otros países una serie que todos y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros que nos gustan los dinosaurios hemos visto alguna vez y para el que no la conozca es una serie la cual pues se trata de tres chicos que son Zoe, Max y Rex los cuales encuentran unas cartas y unos dinosaurios y esas cartas pues son las que les permiten que aparezcan los dinosaurios los cuales pues son el Triceratops Gabu, el Parasaurolophus Parish y el Carnotaurus Ace que es este que veis aquí y bueno la serie digamos que mezcla un poco lo que viene siendo Pokémon con dinosaurios ya que los dinosaurios aparte de sus ataques normales como cualquier dinosaurio haría, aparte de eso también tienen ataques especiales que son cartas de movimiento se les llama así, las cuales pues pueden hacer ataques como por ejemplo Gabu puede lanzar un rayo Ace puede atacar a la velocidad del viento y Parish puede por ejemplo curar a otros compañeros es una serie que bajo mi humilde punto de vista está muy chula ya que se aprende muchísimo yo aprendí bastante sobre los dinosaurios sobre pues eso, otros tipos de dinosaurios que no son los que nos presenta Jurassic Park y desde aquí la recomiendo infinitamente si no la habéis visto son dos temporadas la primera temporada a mí, para mí es la mejor ya que la segunda vale es verdad que añade también muchos dinosaurios pero el rollo este con los piratas espaciales, las armaduras a mí lo de las armaduras no me llegó a gustar mucho ya que prefiero otro tipo de dinosaurios con armaduras como los DinoRiders y ya os digo que este grupo de aventureros, los protagonistas tenían que enfrentarse a el equipo Alpha el cual pues estaba liderado por el Doctor Z que era por así decirlo el antagonista hasta que llega la segunda temporada claro también estaban Úrsula, Thunder y Ed Úrsula pues tenía a Terry como compañero Thunder tenía a Spinny y Ed tenía un Seichanio que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba creo que era Tanki o Tanker ahora mismo no me acuerdo pero bueno, el caso es que digamos que cada uno tenía sus propias como he dicho antes, sus propios movimientos sus ataques y todo eso cosa que hacía pues que la serie ganase muchísimo aparte de los dinosaurios que iban apareciendo y se transformaban en cartas lo que hacía que ellos pudiesen utilizarlos también en combate y todo eso estaba muy muy chula y bueno, vamos a empezar ya a ver las figuras y empezamos por la izquierda como es el Acrocanthosaurio que sale en un episodio bastante chulo a mí me gusta muchísimo y aquí podemos ver pues eso que se ve en su forma normal ya que tiene otra forma con unos colores más vistosos también deciros que tengo más figuras lo que pasa que voy a tener que partir los vídeos ya que tengo tantas que tendría que hacer otro vídeo y aquí podemos ver pues lo bonitas que son las figuras es decir que el plástico no es que sea muy bueno no es un plástico pues ya sabéis como las de Jurassic ni las de Kenner o sea, de Jurassic Park de Kenner ni las de Jurassic World es un plástico pues eso más endeble y pues también están muy bien hechas bajo un humilde punto de vista venían en blisters la mayoría dependiendo de pues si eran de la primera temporada o la segunda y pues eso yo en un principio intenté coleccionarlas todas pero claro, eran tantas que me quedé por el camino el Futavasaurus el único reptil marino que hay en la serie aquí pues como podéis ver se trata de de un juego el juego de cartas básicamente en el cual pues cada uno tenía un ataque y una defensa y las cartas de movimiento eran las que se utilizaban para atacar al enemigo está muy bien hecho para que veáis que son juguetes bueno juguetes pero que a la misma vez se trata de pues de eso de figuras de colección y podéis ver la calidad que tienen el Saurolophus si si estáis pensando ahora mismo podría escribir las figuras tendríais que iros a páginas de segunda mano porque ya no se hacen obviamente esta serie pues es de hace ya bastante tiempo de al poco entrado a los 2000 2006-2007 y bueno es una serie que yo tengo muy buen recuerdo de ella seguro que más de uno de aquí del canal le guarda un gran recuerdo este es el carcarodontosaurio la verdad que están muy bien muy bien hechas para ser eso unas figuras pequeñas este tiene ataque 1 defensa 3 aquí veis que tiene como una roca el pentaceratops como veis hay algunas pues que son pues eso figuras que no tienen una escala determinada sino que son así ¿no? este tiene ataque 6 defensa 9 la verdad que me parece increíble que que eso se quedara en dos temporadas pero bueno también es verdad que las series tienen que tener un final ¿no? pero yo me quedé con ganas de más claro que sí porque cada vez se veían más más dinosaurios cada vez pues eso se veía más historia lo que pasa que en la segunda temporada pues ya se les fue un poco de las manos algunas cosas esta es París la Parasaurolophus ataque 8 defensa 9 el Saichania este chico este era iba con los malos junto a Terry que era un tiranosaurio rex y Spiny que era pues un Spinosaurus y este Saichania creo que se llamaba tanque o algo así este lo que hacía era excavar o sea excavaba y atacaba pues así básicamente era como un un Dug trío o algo así de Pokémon y bueno también pegaba coletazo lo que pasa que es verdad que muchas veces actuaba como si fuese un topo ataque 3 defensa 3 mira este equilibrado y yo aprendí bastantes nombres de dinosaurio y bastantes bastantes pues eso especies gracias a esta serie ojito con la serie que se las trae el Ampelosaurus muy bonito la verdad el color lo único pues eso que que son figuras que qué pena que no estén a escala porque el Ampelosaurus en realidad en la serie pues es un poco más grande igual que el Saltosaurus y bueno ya si veis la serie vais a ver muchos dinosaurios que conozcáis también que tienen ataque 7 defensa 6 aquí tenemos al Mapusaurio este también me gustó mucho el color y todo cuando lo vi en la serie este tiene ataque 9 ojito que este este hace bastante pupa y defensa 7 está muy bien el Mapusaurio no me esperaba menos de este carcarodontosaurio el Mapusaurus y el Giganotosaurus vaya dos bestias pues los únicos prácticamente que se pueden enfrentar a un Argentinosaurio qué chulada me encanta la figura aunque sean así pero qué quieres que te diga son figuras que les cogen mucho cariño por la serie sobre todo y aquí atrás pues veis a a Max perdón a Rex a Rex Owen pues eso el amigo del protagonista el mejor amigo de Max y pues la verdad que este es mi favorito he de admitirlo que yo pues me sentía muy identificado con él en muchos aspectos no porque me gustase el dinosaurio porque ya sabéis que mi favorito es el Alosaurus que por cierto tengo el Saurophaganax y el Alosaurio de Dino Rey pero lo voy a dejar para otro vídeo ya que vamos a empezar con esta serie y tal y tampoco quiero atiborraros de tantas figuras ataque 6 defensa 8 y pues aquí está Ace que es el pues el adorable Carnotaurus que al pasar la carta se bueno crecía y ahí es cuando hacía ataques devastadores vemos que es articulada puede girar la cabeza y los brazos pues los puede mover a diferencia de las demás veis que en algunas partes están un poco descoloridas porque claro pues lo típico que las guardas con otras figuras de juguetes y al ser tan mal el material el material no es que sea muy bueno pues se deteriora incluso este material es peor que las de Kenner como os he dicho antes digamos que se rompe más fácilmente que las las figuras de Kenner y aquí tenemos pues el el lector de cartas lector de cartas de la serie con el que pues hacían las cartas lo de lanzar las cartas de movimiento y todo eso le daba aquí al botón y pues metía la carta y podía utilizarla aquí con el mapa del mundo bastante chulo la verdad lo tengo todavía lo conservo aún tal pobre ya pues eso un poco no, no está roto pero sí que es verdad que claro lo guardas todo junto y lo típico y nada chicos pues nada más espero que os haya gustado pues este vídeo sobre las figuras de Dino Rey sobre todo eso que vamos a empezar una nueva serie con esto poco a poco iré trayendo más figuras conforme vea que la gente le da amor al vídeo y todo eso si les gusta claro si no les gusta obviamente no y pues eso dadle un fuerte like al vídeo para que me entere de que os ha gustado comentad en el vídeo que os parecen las figuras cuál es vuestra preferida de todas pues eso compartid con vuestros amigos que les gusten los dinosaurios y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau